las bolsas están demostrando este jueves que lo que domina es la prudencia y la cautela a estas horas cotizan prácticamente planas al igual que los futuros estadounidenses que están también planos y es que los inversores no quieren moverse hasta ver qué es lo que ocurre en la reunión entre donald trump y xi jinping del sábado y no está nada claro lo que va a ocurrir es verdad que hay pequeños giros pero dentro de un rango muy estrecho cada vez que se conocen noticias pero sobre todo como les decimos domina la prudencia y la cautela esta mañana las bolsas han aumentado los números rojos después de que china haya incrementado la presión sobre eeuu ayer el secretario del tesoro estadounidense parece que se mostraba optimista de cara a la reunión de este sábado hoy china ha dicho que para empezar a negociar lo que tiene que hacer eeuu es eliminar las medidas de presión sobre el país y sobre todas sus empresas por lo tanto así están las cosas en tablas podría decir de cara a ese encuentro sobre el que les informaremos puntualmente y al minuto en bolsa manía se espera como ya saben que al menos se descongelen las negociaciones si alguna de las partes se levanta de la mesa o si se cierra un acuerdo comercial ninguna de estas dos dos escenarios se prevé entonces podríamos ver reacciones bruscas en el mercado a partir del lunes se cotizará lo que ocurra este fin de semana en el ámbito empresarial tenemos que hablar de inditex porque sube con fuerza este jueves alrededor de un 3% a estas horas justo el día antes de que comiencen las rebajas de verano se espera una campaña fuerte después de que estos meses anteriores se hayan visto afectados por un clima adverso y además en el día en el que se dispara h&m sube un 8% tras publicar sus resultados la compañía sueca ya nos tiene acostumbrados a estas reacciones bruscas cada vez que publica cuentas ha anunciado que gana un 10% menos pero ha anticipado que parece que el verano va a ser favorable les tenemos que comentar respecto a los datos macroeconómicos que hoy se publican el ipc en alemania y el pip en eeuu les informaremos puntualmente cuando se conozcan estas referencias ya saben que los datos macro interesan mucho en el momento actual de cara a ver si de verdad se confirma esa ralentización económica y hasta qué punto y sobre todo de cara a ver por dónde van a ir moviéndose los bancos centrales agar y a a y Gracias.